El deporte y los derechos humanos se dan la mano. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Club Universidad Nacional AC, también conocido como los Pumas, firmaron un convenio de colaboración para desarrollar actividades conjuntas de difusión, promoción, divulgación, información, capacitación, educación y formación en materia de derechos humanos. En la cantera de Ciudad Universitaria, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, subrayó la importancia de promover el deporte. El deporte no es solo una actividad para mejorar condiciones de salud o aspecto físico, sino es algo que nos regala lecciones y valores fundamentales que uno aprende y debe aplicar en el día a día. Respeto, no discriminación, esfuerzo, compromiso, responsabilidad, disciplina, inspiración, compañerismo, solidaridad, liderazgo y voluntad son algunos de esos valores, dijo el presidente de la CNDH. Rodrigo Árez de Parga, presidente del Club Universidad, destacó que los niños y adolescentes ven a los jugadores de los Pumas como ídolos, y esto se debe aprovechar para ayudar a divulgar la tolerancia, la igualdad y la pasión. Vivimos en un mundo donde hemos perdido en la sociedad principios y valores, y quién mejor que estos ídolos de la sociedad mexicana nos pueden ayudar. Y tenemos que aprender que esta fuerza que tienen estos muchachos para difundir cosas, no solamente tienen que hablar de fútbol. CNDH y Pumas resaltaron que valores como respeto y tolerancia, que se aprenden en el deporte, coadyuvarán a construir una sociedad con una cultura de derechos humanos.